... 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 largaron el clásico ochenta y cinco aniversario del hipódromo Las Piedras trata de hacer la delantera por dentro del dos Join Battle, tres cuartos de cuerpo lo sigue el tres, Gaullo a dos cuerpos por fuera del cuatro pluralismo, a la cabeza cierra marcha el uno, Rocketeer estamos en la recta de Camino América, el dos Join Battle, un cuerpo y medio de ventaja lo sigue el tres, Gaullo a dos cuerpos por fuera corre el cuatro, pluralismo a medio cuerpo cierra la marcha el número uno Rocketeer en los últimos ochocientos metros siempre el dos Join Battle, dos cuerpos de ventaja lo sigue el tres, Gaullo a tres cuartos de cuerpo por fuera el número cuatro, pluralismo a cuatro cuerpos y cuartos cierra la marcha el número uno, Rocketeer en los últimos seiscientos metros el dos Join Battle el pescuezo de ventaja lo sigue el tres, Gaullo a medio cuerpo por fuera del cuatro pluralismo a varios cuerpos el uno Rocketeer comienzan a volcar el codo los del clásico ochenta y cinco aniversario del hipódromo de las piedras ya están en la recta final el cuatro, pluralismo un cuerpo y medio lo sigue adentro Join Battle tercero por fuera corre el tres Gaullo a los últimos ciento cincuenta metros siempre el cuatro pluralismo dos cuerpos en su busca por fuera el tres Gaullo adentro corre Jim Battle cincuenta metros para el disco siempre el cuatro pluralismo con la monta de Julio Damián de Rascaeta ganan el clásico ochenta y cinco aniversario del hipódromo de las piedras y cruzaron el disco y las docas de la monta de Julio Damián goza ¿Qué pasa con el caballo? Hoy era una carrera difícil, había un par de caballos con muy buenos antecedentes y nosotros veníamos con mucha expectativa para ganar esta carrera. Después respecto a la última situación que pasó, bueno, para eso están las autoridades, no se puede opinar de eso. La verdad que es un caballo que tenía una muy buena cartilla, que estuvo radicado en Maroñas, ¿puede ser que anduvo por Melo recuperándose? Sí, el caballo está en Melo, ya hace unos seis meses radicado allá. El caballo está bajo el cuidado del pata Barreto, que aprovecha la oportunidad para darle sus gratas felicitaciones a él y a todo su equipo. Está en la mano del pata, en Manano. El caballo viene a correr acá con la colaboración de Germán y todo su equipo. Y bueno, le ha sentado muy bien la pista de Melo, va a seguir cuidándose allá y viniendo a correr acá a las piedras de Maroñas y todo sigue bien. El caballo el otro día reprisó, ganó con 66 kilos. Me decías que en esta distancia es un muy buen caballo. ¿Qué es lo que se le puede venir ahora para Gaullo? Bueno, este caballo, como todos saben, ha corrido ya clásicos importantes. Es un caballo que corrió de 1.100 metros a 2.400. Ha ganado en todas las distancias. La idea es mantenerlo en la distancia de 1.500, 1.600 metros. Es un caballo que tiene dos piñadirugas arriba y probablemente la apuesta es volver a correr un tercer piñadirugas con él. Si le da el saludo, lo acompaña. Bueno, muy bien. Las felicitaciones y saludos para toda la gente de Melo, como siempre. Bueno, muchas gracias y no quiero dejar saludar a los demás socios que nos están acompañando y a todo el equipo nuevamente por el gran trabajo que han hecho ya en Melo. Nosotros continuamos en el Hipódromo de las Piedras. La próxima competencia es el Rey de la Recta.